Con este ejercicio vamos a empezar a explorar el concepto de pre-imagen y de transformación inversa aunque yo pueda hablar de pre-imagen aun cuando no exista la transformación inversa así que hay que tener un poco de cuidado con eso pero ahora no nos vamos a preocupar tanto a nosotros nos dicen que tenemos una transformación que va de R2 en R2 del conjunto B en el conjunto W ambos son R2 en plano XY aunque lo llamemos X1, X2 eso es lo de menos ya a esta altura tenemos que estar acostumbrados a hablar de X1, X2 o XY tal que la transformación esté dada por esta expresión y me dicen hallar la pre-imagen del conjunto M este es un caso, este es otro ¿y qué significa eso? bueno, hallamos elementos de B tales que su imagen corresponda a lo que especifica acá, a este conjunto y acá podríamos decir que hay una sutileza en la anotación que no es tal, o sea, no es una sutileza, es un punto clave esto es un conjunto, cuando ustedes tienen llaves están hablando de un conjunto y este conjunto es un conjunto formado por un único punto el punto 1, 2 y a mí me dicen bueno, si esto es el 1, 2 y aquí tenemos ese punto, cuál es el que en el conjunto B si yo lo transformo me da este y la cosa es muy sencilla es algo que han hecho, o cálculos así han hecho muchas veces si yo pregunto por X1, X2 tal que el transformado de X1, X2 sea igual a 1, 2 y solamente ese porque el conjunto es ese punto no es lo mismo que esto esto es un conjunto generado por el 1, 1 estos angulitos indican que M está generado es otra historia ahora en un ratito lo hacemos bueno, si a mí me preguntan estos puntos yo voy a tener que decir que esta primer componente del transformado debe ser 1 y esta segunda componente debe ser 2 o sea que me queda que 8X1 es igual a 1 y 3X1 menos X2 debe ser igual a 2 es un sistema de ecuaciones algo similar hacía algo similar a esto esto hacían cuando hablábamos del núcleo decíamos el transformado era el 0, 0 resolvíamos un sistema de ecuaciones acá también y esta solución es directa si despejo X1 me queda 1 octavo, paso divido por 8 y X2 es 3X1 menos 2 o sea 3 octavos menos 2 menos 13 octavos la preimagen ¿si? la preimagen del punto 1, 2 es 1 octavo en X1 menos 13 octavos en X2 y ahí se acabó el problema listo o sea que este punto sería supongas que 1 octavo por acá y 13 octavos por allá abajo menos 13 octavos este punto se transforma en este de acuerdo a la transformación bueno vamos a hacer ahora el segundo que nos va a dar un poquito más raro pero tampoco podemos decir que sea raro algo más interesante a mí me dicen que el conjunto M en W está generado por 1, 1 quiere decir que mi X1 y 1 perdón X1 y X2 en aquel es igual a alfa por 1 ¿si? o sea un escalar por este generador o sea que va a ser alfa y alfa y ahora voy a aplicar esto ojo cuando yo acá escribí X1 y X2 es porque usé X1 y X2 para estos dos estas dos coordenadas o ejes o componentes quizás hubiera sido mejor hablar de Y1 e Y2 pero tiene que manejarse de las dos maneras y saber dónde están yo voy a plantear que en este caso el transformado de X1 y X2 debe ser igual a un alfa alfa acá ojo esta recta alfa alfa es bien sencillita si es el vector 1,1 el que la genera es una recta a 45 grados esto sería el conjunto M en la segunda oportunidad no hay muchas cosas más raras bueno vamos a ver quiere decir que 8X1 que es el transformado de X1 y X2 punto y coma 3X1 menos X2 debe ser igual a alfa alfa y esto es este X1 y este X2 ¿de dónde es? ¿de allá o de acá? obviamente de acá porque yo hablo del transformado de X1 y X2 y la expresión está en función de este X1 y de este X2 si se pierden y se marean o se confunden repitan esto con mucha paciencia acostúmbrense a verlo cambien ustedes las letras usen Y1 y Y2 y hagan todo esto ahí van a verse obligados a establecer bien la diferencia entre uno y el otro pero a esta altura deberían poder verla sin mayores inconvenientes voy a tratar de resolver esto a ver qué me queda me va a quedar una ecuación seguramente porque yo sé que 8X1 es igual a alfa 3X1 menos X2 es igual a alfa si yo resuelvo este sistema si lo igualo me queda 8X1 es igual a 3X1 menos X2 paso a las X1 a un lado y me queda 8X1 menos 3X1 igual a menos X2 o sea tengo 5X1 igual a menos X2 esto es una recta hagan de cuenta que esto es Y y esto es X vamos a escribir un poquito más ordenado menos 5X1 de la forma tradicional y esta recta es una recta con pendiente menos 5 acá esto sería la preimagen de el conjunto M en el segundo caso cualquier punto de esta recta va a tener su transformado sobre esto si yo quiero esto como un generador porque esto en definitiva es un subespacio vectorial bueno vamos a hacerla de siempre X1 X2 en un genérico reemplazo X2 perdón X1 por menos 5X1 o sea reemplace X2 por esto y me queda X1 por 1 punto y coma menos 5 o sea que la preimagen de M es el conjunto generado por 1 menos 5 vamos a escribir bien ¿está?